El santo del día, Santa Marta. Marta habitaba en compañía de su hermano Lázaro y Magdalena, su hermana en Betania. El Salvador honró muchas veces con su presencia a esta santa familia. La primera vez que Marta lo recibió en su casa, quiso servirlo ella misma a pesar de que había verdadera abundancia de criados. Cuando Lázaro estuvo enfermo de gravedad, sus amantes hermanas mandaron decir a Jesús, Aquel a quien tú amas está muy grave. Jesús, que amaba mucho a Marta, Magdalena y a Lázaro, se dirigió a Betania inmediatamente. Marta le salió al encuentro y le dijo, Señor, ya que te encuentras aquí, tengo la seguridad de que mi hermano no morirá, porque también tengo la seguridad de que Dios te concederá todo aquello que le pidas. Jesús le respondió, tu hermano resucitará si ha muerto. Marta le dijo entonces, sé bien que resucitará, pero que la resurrección tendrá lugar el último día. Jesús le replicó, yo soy la resurrección y la vida. Aquellos que creen en mí, cuando mueran vivirán, y cualquiera que me vea y crea en mí, no morirá jamás. ¿Crees lo que te digo? Sí, Señor, respondió Marta. Creo que eres el Cristo, el Hijo vivo de Dios, que ha venido a este mundo, y enseguida se fue a prevenir a su hermana, diciéndole en voz baja, el Maestro ha llegado y demanda tu presencia. María fue a implorarle con lágrimas en los ojos la ayuda del Salvador, llegado para resucitar a Lázaro. Después del descendimiento del Espíritu Santo, Marta fue detenida por los judíos, juntamente con su hermano, con su hermana y su criada Marcela, así como Maximiano, y colocado sobre un navío que se fue al garete, pero que gobernado por la Providencia llegó hasta Marsella. Los pasajeros desembarcados, sanos y salvos, se pusieron a predicar el Evangelio y el nombre de Jesucristo. Marta contribuyó grandemente a extender la luz del Evangelio en la Provenza hasta Viñón. Un prodigio la hizo célebre. Cierto horrible dragón, que en el idioma del país llamaban Tarasco, sembraba el terror para las márgenes del Rone, cerca de la ciudad que más tarde se llamó Tarascón. Marta fue valientemente al encuentro del monstruo. Armada del signo de la cruz, se ató un corderillo a la cintura y al dragón lo llevó hasta el pueblo, donde los habitantes lo mataron a pedradas y a golpes de lanza. Santa Marta escogió Tarascón por sitio habitual de su retiro, siendo ahí donde murió y donde se veneran sus reliquias. Santa Marta ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!